¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con Ana Reina Ríos, una cosmetóloga que nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Sabía usted de los masajes reductivos? Si no los conoce, se los vamos a presentar. Hola Ana, oye, platícanos de este tema tan importante que seguramente a muchas mujeres les va a interesar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales CN13 y a quienes nos ven por cable, canal 10 y canal 13. Bienvenidos a Makeover. Oye, a ver, platícanos de este tema tan importante como ya lo había mencionado, los masajes reductivos. Cuéntanos qué efecto tiene y cómo podemos llevar a cabo un muy buen masaje reductivo. Así que para tener un cuerpo de envidia. Mira, la salud y el buen funcionamiento del cuerpo depende totalmente de una correcta alimentación. Principalmente aquí en Makeover nos enfocamos en que todos nuestros tratamientos estéticos, principalmente en este caso los reductivos, los acompañan de una asesoría nutricional. Por lo tanto, cada masaje que yo te puedo mencionar, hay masajes de drenajes linfáticos que son súper saludables. El principal motivo de un buen masaje de drenaje linfático es que nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, entre esas el cáncer. Los masajes son sobre todo para grasa localizada, para drenar ese líquido retenido, para ver una piel más tersa y fundamentalmente más bonita. Ahorita estamos a nada de que empiece Semana Santa y ya queremos así. Esas cosas que ustedes generalmente oyes de tu prima, de tu tía que le funcionó, que ya entró en el pantalón, está muy bien. También si tienes una boda y ya te urge, pero realmente mejor acérquense a manos de profesionales que los podemos orientar a utilizar una correcta alimentación para que no tengas un rebote. Aquí en Makeover tenemos muchísimas herramientas de trabajo que nos ayudan a bajarte de talla, a hacer tu piel más hidratada, llenarla de colágeno, que nos ayuden a disminuir estrías. Tenemos muchos aparatos, pero todos, 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 todos llevan una asesoría nutricional porque te garantizamos dos cosas. Que vas a bajar de talla y de peso, pero sobre todo que no vas a tener un rebote. Claro que sí. Pues bueno, ahí tienen ya la recomendación. Recuerde que una buena alimentación, una buena, pues ahora sí que vida saludable también le puede ayudar muchísimo para que los masajes reductivos tengan su buen efecto. Y bueno, muchísimas gracias Ana. Fue un gusto poder platicar contigo y que les dieras estas recomendaciones a la gente que nos está viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!